¿Crees que esta obligación de utilizar un Sub-20 y un Sub-23 ayuda a mejorar, a tener un mejor futuro? Yo la verdad creo que esta obligatoriedad de meter un jugador Sub-20 y un Sub-23 no nos va a ayudar en el país. Lo que nos va a hacer es, incluso de lo que ya estábamos llevando con muchas dificultades, la eficiencia en el rendimiento de los equipos a nivel internacional e incluso la competencia nacional no era tan elevada, vamos a tener mayores dificultades todavía este año, porque encima ya no es solamente que un jugador Sub-20 juegue 45 minutos, sino que los dos jueguen 90 y entonces eso creará mayores dificultades a la hora de hacer cambios, a la hora de poner los jugadores y que su rendimiento sea el que necesitamos. Yo estoy en total desacuerdo con esa obligatoriedad, yo creo que el fútbol profesional es justamente profesional, porque tiene que ser competitivo, no tiene que ser promocional, promocional se debería hacer de diferente manera. Para mí una forma de armar un campeonato que apoye realmente a los jugadores Sub-20, Sub-21, Sub-23 no es en los equipos profesionales. Para mí deberían los clubes profesionales tener una obligación de tener un plantel de equipo Sub-21 jugando en la asociación, para que ese equipo de Sub-21 pueda tener competencia casi todo el año en lo que es la competencia de cada asociación, y a final de año jugar una competencia de dos o tres meses que debería ser financiada por la Federación Boliviana de Fútbol, para que puedan desarrollar un torneo entre todos los equipos, los 16 equipos de Bolivia, en torneo Sub-21 de unos tres meses, digamos. Es muy fácil darse cuenta de esto, que sinceramente fuera mucho más productivo, porque si nosotros nos damos cuenta, cada plantel ahorita de los 16 que participamos en profesionales, debemos tener cuatro jugadores Sub-20, cuatro jugadores Sub-23 para cumplir esta obligación, y eso da, digamos, en cada puesto unos 64 jugadores para Sub-20 y 64 jugadores Sub-23. Pero si tú armas un equipo Sub-21 obligatoriamente, que el club Aurora, por ejemplo, arme un equipo Sub-21 y participe en la asociación con jugadores mayores, menores, pero que los jugadores de Aurora, por ejemplo, sean todos Sub-21 bolivianos nacidos o hijos de bolivianos, solamente que no pueda entrar ningún extranjero en ese plantel y que pueda participar, tendríamos 680, creo, futbolistas participando. O sea, 10 veces más. Y además hay una cosa que es... Claro, primero que habría más futbolistas. Y el otro tema, que es lo más fundamental, que a mí me parece que es lo que hay que pensar. Si tú tienes 64 jugadores Sub-20 y 64 Sub-23, como entrenador lo que vas a elegir son que sean laterales o que sean extremos. Nunca vas a elegir que sea un centro delantero, nunca vas a elegir que sea un defensor central, nunca vas a elegir que sea un enganche. Entonces, a mí me parece que si tú armas un plantel Sub-21, por ejemplo, si armara Aurora, tendría que tener 30 futbolistas por lo menos, ¿no? Y esos 30 futbolistas tendrían que ser en todas las posiciones. En todas las posiciones, claro. Arqueros, centrales... Entonces, al tener en todas las posiciones, es una verdadera promoción de futbolistas, ¿no? Porque tendrías en todos los lugares. Y además, harías que los jugadores que están en la asociación, que hay veces... Yo escuché algunos comentarios días antes de ustedes mismos, y decían que hay veces un jugador que era un enganche, ¿no? Era un enganche, el entrenador del equipo profesional ya lo mandaba de lateral izquierdo o lo mandaba de lateral derecho. Entonces, que ese jugador, al cabo de un año, se desaparecía, porque, claro, obviamente, jugaba en una posición en la que él no disfrutaba, no era la posición en la que él había jugado durante toda su adolescencia. EGOSPORTS